¿Qué es el presupuesto para 2021? Los presupuestos para 2021 son las cuentas que necesita el país en un momento excepcional. Dí sí a unos presupuestos que movilizan el mayor volumen de inversión de nuestra historia. Dí sí a la mayor inversión social que hemos tenido nunca. Dí sí a unos presupuestos que multiplican por 10 la inversión en sanidad. Dí sí también a unos presupuestos que incorporan 3.000 millones de euros para consolidar el ingreso mínimo vital. Unos presupuestos para que España gane, para que gane la cohesión social, el crecimiento económico y la creación de empleo.